Hola, 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 ¿qué tal amigos de los deportes? Un abrazo deportivísimo desde la Ciudad Musical de Colombia donde se realizará el Campeonato Mundial de Patinaje Artísticos con sus diferentes modalidades. Ya hay un previo calentamiento, un previo nivel donde ya están calificando algunas chicas en nivel cero, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro o en su efecto menos cero, más uno, más dos, más tres y más cuatro. Alrededor de este coliseo hay aproximadamente 28 jueces en los 360 grados de este coliseo dando y determinando cuáles serán las primeras clasificadas para buscar y comenzar a abrir la brecha de este primer campeonato artístico de patinaje que se hace acá en la Ciudad de Baguay, el segundo en su historia. Lo dejo acá en el deleite para todos ustedes. Patinaje en vinilo, en vivo y en directo. Este es patinaje en vinilo acá en la Ciudad de Baguay, después de cualquier lugar del mundo. Patinaje en vinilo. Patinaje en vinilo. Patinaje en vinilo.